Se lanzó el primer plan global para fortalecer las MIPIMES desde la Federación Mundial de Cámaras de Comercio, teniendo a Bogotá como protagonista y además con el empoderamiento femenino como uno de los ejes centrales. Muy buenas tardes, Lorena Torres, cuéntenos más detalles de este evento. Buenas tardes, Lina Juan Carlos, televidentes. Así es, buscando fortalecer el empoderamiento femenino en el ecosistema empresarial de pequeñas y medianas empresas se llevó a cabo este primer evento de talla mundial en nuestra ciudad. Les cuento además que se tuvo la presencia de 240 mujeres emprendedoras y recibieron herramientas para consolidarse en posiciones de liderazgo en nuestro país. A continuación, las principales apreciaciones. Dando ejemplo y armando oportunidades y portafolios al servicio de las mujeres. Nuestra comunidad de mujeres, más ferretera que nunca, el acompañamiento que hacemos para mujeres empresarias indígenas, mujeres tech, por ejemplo, para cerrar brechas en materia de género y tecnología, entre otras cosas, son parte de las iniciativas que tenemos en la Cámara de Comercio. Y por eso hoy desarrollamos un foro denominado Emprendimiento y Mujeres al Servicio del Crecimiento Económico. Estoy convencida de que las mujeres podemos hacer un mejor país, cambiar lo que ya está y mejorarlo. El programa de Mujeres Tech no solo me ha ayudado a mí, sino a un montón de mujeres. En total son 46 mujeres que han estado en los últimos dos años. Y ayuda, empodera, entrega cifras, entrega auditorías, entrega mentorías, para que podamos crecer, para que nuestras empresas sean ejemplos de emprendimiento. También hay que decir que en este evento se dio a conocer el panorama de los últimos dos años, donde la tasa de desempleo de las mujeres jóvenes del país fue el más alto, con un 34,0% entre abril y junio del 2020, resaltando que hasta el día de hoy ha disminuido, pero todavía se encuentra por encima del 20%. Esta es toda la información. Yo me despido desde la localidad de Teusaquillo, Lorena Torres, Noticias Capital.